¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo muy diferente y muy especial para mí. Como os comenté hace un par de semanas por Instagram, si no me seguís por Instagram ya sabéis que por aquí os lo dejo para que me sigáis. Pues eso, como os comenté hace un par de semanitas hemos sobrepasado los 100 suscriptores aquí en el canal. La verdad es que me hace muchísima ilusión, sé que son poquitos, ¿vale? Es una pequeña piedra en el camino. Pero la verdad es que me hace muchísima ilusión, os quiero dar a todos las gracias por seguir aquí apoyándome y por ver mis vídeos. Y eso, como celebración de los 100 suscriptores os quería traer un vídeo un poquito más personal para que me conozcáis un poquito más. Ya que en el canal pues es un solo gramos de maquillaje y de belleza y de mí pues sabéis poquito. Así que decidí contaros, pues bueno, como todos habréis visto. Bueno, menos hoy, no sé por qué he elegido hoy esta camisa para ponerme. Pero como habréis visto todos, tengo bastantes tatuajes. Entonces he pensado que una buena forma de conocerme y de saber el significado de mis tatuajes, pues eso, era contándoslos. Así que nada, si os apetece saber un poquito más sobre mí y ver la historia que hay detrás de mis tatuajes, ¡qué vamos! Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tengo apuntados por orden cronológico los tatuajes, ¿vale? Para que no se me pase ninguno. Y bueno, pues eso, os iré contando un poquito la historia de los tatuajes e insertando los clips de ellos, ¿vale? Para que los veáis así un poquito más en detalle. Y bueno, el primer tatuaje que me hice que fue, pues, cuando cumplí los... Yo creo que tendría 19 años o 20, tampoco eran... Joder, la verdad es que no me acuerdo exactamente las fechas, pero bueno, yo creo que eran alrededor de los 20 años. Fue un quetzal. La verdad es que la historia del quetzal es, bueno, no graciosa, pero vamos, o sea, es una ave que a mí de siempre me ha encantado. Es una ave muy especial, la llaman el ave del paraíso y no sé si conocéis lo que es un quetzal, pero es un pájaro sudamérica que, como veis, es súper chulo. Tiene la cola súper larga, tiene un canto también muy particular y la verdad es que a mí me gusta mucho. Siempre he sido de animales, como sabéis, yo siempre he sido súper fan y encima, pues eso, tuve un tío que estuve mucho tiempo viviendo en Perú y siempre me ha llamado mucho toda la fauna de Sudamérica y la verdad es que el quetzal siempre me ha encantado. Entonces, pues decidí hacérmelo. Al principio quería hacerme unas golondrinas, pero luego pensé que el quetzal era un pájaro, pues, mucho más especial y, no sé, más particular, ¿no? Golondrinas lleva mucha gente y eso, el quetzal me pareció un tatuaje bastante chulo y bastante único y no tan, pues eso, no tan hecho como el de las golondrinas. El siguiente tatuaje que me hice, que fue como a los dos años más o menos, yo creo, de hacerme el otro, que bueno, ya sabréis los que tengan tatuajes que una vez que se empieza, pues como que no se puede parar. El siguiente tatuaje que me hice fue el de la medusa, que es el tatuaje que llevo en el hombro izquierdo y la verdad es que es uno de mis favoritos y los que tiene un significado más profundo para mí. Bueno, no sé si conoceréis el mito de la medusa desde la mitología griega y medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea que fue violada por Poseidón y por los, bueno, se supone que era una chica súper guapa, muy bella, entonces pues Poseidón la violó y Atenea celosa de ello, pues la condenó a tener todo el pelo lleno de serpientes y a que cuando un hombre la mirase a los ojos se convirtiese en piedra. Y posteriormente fue decapitada por Perseo, que utilizó su cabeza como arma, en su escudo, ¿vale? Ella era tan poderosa medusa que incluso después de muerta seguía convirtiendo a los hombres en piedra. Entonces, pues eso, utilizó su cabeza como escudo y posteriormente se lo regaló a Atenea para que utilizase de arma también en el suyo. Entonces, a ver, como todo el concepto de todo lo que es la historia, ¿no?, de Medusa, para mí y para muchas personas, para muchas mujeres, representa como el poder femenino. Medusa fue una chica que aparte de ser violada, pues la castigaron por ello y encima creo que esta conversación viene bastante al caso con lo que estamos viviendo últimamente. Por eso, encima de ser violada, fue castigada por ello. Que matan y luego, pues eso, o sea, siempre ha sido visto como una figura de mal y de fealdad, ¿no? La convirtieron en fea, tenía poderes, petrificaba a los hombres, ¿no? Ha sido todo como ese estilo, ¿vale? No sé si me he explicado muy bien, ¿vale? Es un poco complicado, tampoco soy yo aquí una historiadora y tal. Pero esa es la idea, más o menos, ¿no? Entonces eso, para muchas mujeres Medusa tiene como eso, como un sentimiento de poder y para mí representa pues el poder femenino y por eso me lo hice y estoy muy orgullosa de él y me gusta mucho mi tatuaje. El siguiente tatuaje que me hice fue el que llevo aquí en este prato, que son las mariposas, las mariposas azules, que son morfopereides, son mariposas morfo azul, que son unas mariposas que me encantan. Y las cuatro mariposas representan a mí, a mis dos hermanos, nosotros en la familia somos tres y la más chiquitita representa a mi sobrina, que ha sido mi primera sobrina, la hija de mi hermana mayor y encima yo soy su madrina, es mi hijada, así que por eso quería hacer un tatuaje que nos representase a los tres hermanos y a mi hijada. El cuarto tatuaje que me hice fue el tatuaje que tengo en mi costado derecho y como podéis ver representa una escena así como japonesa, es una nutria, el animal que veis es una nutria y está pues eso, entre flores de cerezo y nubes así japonesas. La nutria, vale, bueno aquí vamos a empezar a hablar ya de mi trabajo, yo nunca os he hablado de lo que trabajo pero vamos a empezar a hablar de ello. Yo soy cuidadora de animales, trabajé en Faunia en Madrid en un zoológico y aquí en Tenerife también trabajo en un zoológico y bueno, pues mi primer trabajo con animales fue allí en Madrid en Faunia y las nutrias que teníamos, la familia de nutrias que teníamos yo la tenía muchísimo cariño, o sea son unos animales que me encantan y pues les tengo mucho amor. Entonces decidí hacerme un tatuaje que marcase para mí esa época, ese momento porque fue mi primer trabajo con animales y pues decidí hacerme un retrato de la mamá de la familia de las nutrias que teníamos que se llamaba Nemesis y como las nutrias que nosotros teníamos ahí son nutrias asiáticas pues decidí hacer toda una escena asi japonesa alrededor de la nutria y eso, es un tatuaje que me gusta mucho y al que tengo mucho mucho cariño. Y bueno, el quinto tatuaje que me hice fue la estrofa que tengo tatuada en la espalda es una estrofa de mi canción favorita de todos los tiempos, es una canción que me encanta, una canción que tiene mucho significado para mí y bueno, la canción es la canción de Freebird de Leonard Skinner. No sé si la conoceréis, puede que no, es una canción así de rock sureño americano, os la dejaré linkeada por abajo si queréis escucharla porque obviamente no la puedo poner por aquí porque si no por YouTube ya sabéis como se pone. Así que bueno, la frase que tengo tatuada en la espalda dice Lord, I can't change, won't you fly high, Freebird? y es justo la estrofa que va antes del solo de esta canción que si conocéis el tema sabéis que tiene un solo brutal, o sea, el solo dura como más de la mitad de la canción pero es que es un solo de guitarra que a mí me parece de los mejores de la historia. Si hay alguien entendido la música aquí viendo el vídeo, que no lo sé, seguramente me dirá que no, pero para mí, a mí es un solo que me flipa, o sea, me encanta. Bueno, el significado de la frase, para los que no entendáis el inglés, así traducida queda un poco extraña, ¿vale? Como sabéis, siempre las traducciones literales son un poco raras y el significado literal de la canción, o sea, de la canción, de la estrofa es Señor, no voy a cambiar, volarás alto pájaro libre y así parece que estamos hablando en indio pero para mí el significado que tiene estas frases como soy lo que soy y si tú foses lo que eres no volarías, o sea, no serías como eres o sea, no vas a cambiar, eres como eres y tienes que serlo y eso, hay que ser como ese cada uno, nadie nos va a cambiar y eso, básicamente. Así que nada, pues ese es el quinto tatuaje que me hice. Y con el sexto tatuaje volvemos al tema de los animalitos este tatuaje me lo hice el año que empecé a trabajar aquí en Tenerife ya llevo cuatro años aquí trabajando y espero que sean muchos más y el primer año que empecé aquí a trabajar con los animales pues me hice este tatuaje como veis es una cuidadora pin-up se supone que soy yo, obviamente con las características un poco exageradas pero la verdad es que tenía muchas ganas de hacerme este tatuaje es un tatuaje así bastante divertido y no sé, bueno, como ves tiene bastantes animalitos yo ahora aquí me dedico básicamente a cuidar de chimpancés que son mis animales favoritos, como sabéis ya muchos y eso, pues quería hacer un tatuaje que simbolizase mi inicio de mi vida aquí en Tenerife y eso, es un tatuaje que también tengo muchísimo cariño y ya llegamos al séptimo y último de mis tatuajes este es el más pequeñito que tengo, como habéis podido ver los otros que tengo son bastante grandes porque yo soy de caballo grande ande orande en referencia a los tatuajes me gustan los tatuajes grandes, la verdad entonces este es el más chiquitito que tengo y es uno que también tiene un significado muy especial como veis es una pieza de puzzle y esta pieza de puzzle la tenemos dos amigas más y yo son unas amigas que para mí, bueno, una de ellas sigue significando mucho aquí en Tenerife porque es mi mejor amiga aquí en Tenerife otra de ellas ya no está aquí, se volvió para Madrid pero siempre hemos sido pues el trío la 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 y la verdad es que eso es un tatuaje que nos hicimos las tres para acordarnos siempre también de nuestra época aquí en Tenerife las tres somos peninsulares en Tenerife bueno, una de ellas ya no, como os he dicho pero eso, y eso, nos hicimos hacer un tatuaje las tres juntas pues eso, para recordar la época que vivimos las tres aquí y el momento que la verdad es que ha sido pues yo creo que la época en la que estábamos aquí las tres juntas ha sido de las mejores épocas de mi vida y nada más chicos, estas han sido las historias detrás de mis tatuajes espero que os haya gustado, que me haya abierto un poquito más y os haya contado un poquito más de mi vida y bueno, no sé, ya me diréis que os ha parecido el vídeo ponedme por abajo si os gusta este tipo de vídeo ya si no sé, en un futuro podemos hacer alguno así similar con, no sé, con preguntas o respuestas o alguna cosilla de esas y nada más pues eso, si os ha gustado, dadle a me gusta y eso, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo ¡Nos vemos!